Hoy día, mientras nosotros conversamos, muchas empresas están traficando con nuestros datos personales. A nuestras espaldas los venden, ceden, transfieren, se los entregan a otras empresas y por eso no es raro que de repente estemos sentados y llegue un llamado por teléfono o un correo electrónico o un WhatsApp, incluso, con ofertas de determinados productos de empresas a las cuales nunca les hemos entregado nuestros datos. Eso es porque hoy día existe una regulación que es completamente insuficiente. Lo que hemos trabajado y le hemos pedido al gobierno y el gobierno accedió finalmente es a mandar un proyecto de ley que establezca, en primer lugar, que los datos personales son de cada persona y no de la empresa que los almacena y, por tanto, que solo pueden almacenarlos, tratarlos, venderlos o publicarlos con la autorización de su dueño, es el titular del dato, o bien con autorización legal. Eso es un tremendo avance porque evita la afectación de derechos y evita que nuestros datos sean parte de un negocio de otros, digamos. Cuando, por ejemplo, la gente se mete en las redes sociales, en Facebook, en Google, en Instagram, en Snapchat y aprieta el aceptar, 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 lo que está haciendo es que acepta entregar sus datos para que otra empresa los trate, los negocie y los venda. Tenemos que aprender también, como culturalmente, la importancia de nuestros datos personales y evitar entregarlos fácilmente porque muchas veces son las herramientas que utilizan para nuestras defraudaciones o, al final del día, para afectar nuestros derechos fundamentales.